Seguimos con mucho más Twisteria Internacional 2023 de Derwey para toda Latinoamérica y nos vamos hacia la República de Parvadomus porque allí Diego Fonsalía, nuestro queridísimo relacionista público, realizó la fiesta de la prensa que como cada año nos tiene acostumbrados y cada año se supera. Hoy estamos haciendo la sexta edición de Sánchez de la prensa desde la Parvadomus, una fiesta que hacemos con mucho cariño, con mucho amor para agasajar a los medios de prensa, despedir el año todos muy contentos y unidos y darle la bienvenida a Punta del Este y a la temporada 2024. Sabemos de su gusto por los barcos, ¿qué está en este momento haciendo López Mena con un nuevo emprendimiento, un nuevo barco que está en construcción? ¿Cómo es ese tema? Bueno, este es un barco eléctrico, se empezó un mes antes del COVID y se detuvo después dos años por el COVID y se reemprendió, es un barco, una tecnología que yo no la podría ya describir porque día a día va mejorando. Y acá estamos otra vez, otro año quieta de la prensa, acompañando a Fonsalía, acompañando a Laurido, con las ganas siempre, recreándonos, comiendo rico, brindando y pasándola bien como para cerrar el año, con una garganta cascoteada entre tanto y tanto partido y tanto y tanto fin de semana. Yo de niño a los 8 años, un tío mío en la ciudad de Buenos Aires tenía una chacrita de una hectárea, sembraba cosas, verduras, había once higueras y yo dije, tío, no regales más nada, deje que yo vendo todo, iba a la feria con el carrito a vender a los 8 años. Y mi mamá me cerraba la puerta con llave, yo me ponía a llorar, me tenía que abrir la puerta. Con un libro que se lanzó hace poco, que anda muy bien por suerte, que son los mundiales que viví y que resume del 90 a esta parte, anécdotas, trayectoria, vivencias, se habla de fútbol, tiene otras cosas y la verdad estamos muy contentos. Nos vemos en Punta del Este, vamos en el 24, con la mano de Twitter Internacional.